¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque el licenciado Jorge Bonilla está arribando un año más de vida. Deseamos que la pase de lo mejor y que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida. Les saludan todos sus compañeros de trabajo, familia y amigos quienes les deseamos un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para Fanny Carolina Torres por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hasta Santa Rosa de Copán queremos felicitar al pequeñito de la casa Ian por estar cumpliendo sus 7 añitos de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. De parte de su papi Wilson, de su mami Iris, queremos felicitar a Dylan Chacón por estar cumpliendo su primer añito de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más. Hoy se encuentra de manteles largos la princesita de la casa, Génesis Matute, quien está cumpliendo 3 añitos de vida. Les saludamos hasta la concepción de María Choluteca. Un día como hoy nació el príncipe de la casa, él es Joseph Frank, quien está cumpliendo sus 38 años de vida. Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le aman mucho. De parte de sus padres, hermanos, abuelos y toda su familia, queremos felicitar a Názared Abigail Peña por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. De parte de su esposa, Marjorie Gutiérrez, con mucho amor, queremos felicitar a Marino Escoto por estar arribando un año más de vida. Deseamos que la pase de lo mejor y que Dios lo siga bendiciendo grandemente. Que pase un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para José Valentín Rodríguez por estar cumpliendo sus 67 años de vida. Les saluda toda su familia y amigos quienes le desean lo mejor. Hoy se encuentra de plásema es Claudia Martínez. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos quienes le aman mucho. Hoy está arribando un año más de vida la señora Zulema Sánchez. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Deseamos que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.